Bueno, ya, empezamos. Vamos a abrir el tema de hoy, el tema de hoy, dibujo natural. Dibujo del natural. Dibujo del natural. Dibujo del natural. Bueno, empezamos. Vamos a hacer una línea inclinada a este lado y otra para el otro lado. Líneas inclinadas. Vamos a utilizar el lápiz 3D o 2D. Ya. Entonces, ya tenemos las dos líneas. De aquí, una horizontal. Horizontal. Amando alzada. Estamos haciendo amando alzada. Aquí, una vertical. Y una curva. Ya. Entonces, aquí, una curva, ¿no? Y de aquí, vamos a sacar otra línea horizontal. Vamos a sacar una línea. Desde acá. Desde acá sacamos una línea horizontal. Ya. Una línea horizontal. Seguimos. Seguimos. Otra horizontal. Otra horizontal. Bajamos. Una vertical. Una vertical. Como está. A la altura de la línea. Y hacemos una curva para el otro lado. Una curva para el otro lado. Ahí. Una. Esta línea. Un poquito inclinada. Esquina. Un poquito inclinada. De aquí. De esta esquina de aquí. Subimos hasta aquí. Unimos hasta ahí. Y bajamos. Ojalá bien deslizada. No tanto, ¿no? Ahí. Va a subir. Vamos a hacer un tipo de triángulo. Triángulo así. Otro triángulo ahí. Aquí voy a ocupar esa partecita de aquí. Para hacer un triángulo acá arriba, ¿no? Dibujo del natural. Voy a hacer un poco más allá. Ya. Aquí un triángulo. Un triángulo. Y esta esquina se va a subir con esta. Ya. Decimos que este es el dibujo, dibujo de el natural. No. Ya. 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 ¿Cuál es el dibujo? La dejamos de saber. Sancion. Acá. Puede ser una línea. Ya. 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 De aquí vamos a bajar un poquito la línea, vamos a hacer una especie de triángulo, una línea inclinada. Este viene a abrirse con este. Ahí. Y este también a abrirse. Triángulo. Bajamos una vertical aquí. Una vertical. Aquí bajamos una vertical. Ya. Vamos a ir quedando con detalles. Entonces aquí vamos a hacer una línea horizontal. Una línea horizontal. Este. Otra línea. Y acá. Otra línea. En esta partecita voy a hacer una, dos y tres curvas. Y aquí otra curva más acá arriba. Una y dos curvas. Tres, ¿no? Otra curva más acá. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y de aquí. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro curvas. Una, dos, tres. De aquí sube. Una, dos, tres. De aquí. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro curvas. Ya. 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 De aquí vamos a levantar una especie de verticales. 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 Vamos a levantar una especie de verticales. Verticales. Vamos a unir. Verticales. Verticales. Tres verticales. Y aquí suben. Y aquí suben. Y aquí suben. Y aquí suben. Bajamos. Bajamos verticales. Bajamos verticales. Porque vamos subiendo. Verticales. y aquí suben. Y aquí suben. Y aquí suben. y de aquí va subiendo al campo esta se une con la esquina de la esquina ya, vamos bajando esta la vertical esta, la vertical y aquí otra vertical aquí viene la línea esta vamos a unir y esta con esta ya, de aquí de la esquina voy a subir esto voy a hacer una curva aquí una curva una curva el grosor de la curva el grosor de la curva aquí vamos a hacer verticales verticales aquí verticales 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 detalles 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 y bueno aquí también voy a hacer los detalles conforme va dando la curva esta le vamos a hacer la línea le vamos a hacer la línea las líneas y cerramos las líneas las líneas las líneas son más anchas simplemente vamos manchando nada más manchando vamos manchando vamos manchando por el brazo 3 3 aquí puede sombriarte vamos sombriando sombriando esto sombriando acá vamos a ir haciendo líneas inclinadas 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 aquí líneas inclinadas todo esto vamos haciendo líneas inclinadas líneas inclinadas líneas inclinadas 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 Entonces ahí vamos a estar llenando los detalles, con curvas, esto que vamos llenando con detalles, curvas, 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 curvas. Así vamos llenando todo en la parte siguiente. Aquí vamos a hacer una cruzura, vamos a ver una cruzura, hacemos doble línea y en todas las que estamos haciendo, doble línea, doble línea. Aquí vamos a hacer un detalle aquí. Aquí de igual forma vamos bajando líneas inclinadas, inclinadas, inclinadas. Y es que va a quedar así. Luego vamos haciendo unas curvas, ¿no? Curvitas aquí. Curvas. 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 en forma de olas vamos llenando vamos llenando que sean las líneas de este lado bueno, de este lado muy bien cuidado por favor, espacios ordenarme el espacio ordenarme el espacio entre más detalles usted le haga el dibujo va sobresaliendo va sobresaliendo el dibujo va sobresaliendo yo le doy especies de ventanas dos detalles 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 Vamos a ir andando a ver detalles. Estantes. Acá, de igual forma. Estamos llenando de detalles. Y detalles. Bien. En cada ventana vamos a ir haciendo esta división. Hacemos estas líneas horizontales. 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 Vamos llenando el dibujo. Todo lo que es el dibujo aquí. Aquí, las ventanas pequeñas. Las ventanas pequeñas. Las ventanas pequeñas. Bueno, vamos a dividir en dos partes. Sí, una línea del centro. Y detalles. Vamos a ir haciendo nuevos detalles. Vamos haciendo nuevos detalles. Ahí está el piso. Vamos. 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 la línea. Vamos. 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 Entonces, de pronto con las nubes por acá, las nubes, los pájaros, 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 Pueden ir poniendo nubes, nubes con los otros datos. Vamos a hacerlo solamente con el lápiz, ¿no? Solo con el lápiz. Ya está, teniendo. Que no hay gente que se ponga en el lápiz. Gracias. Gracias.